De que la manera que se crece espiritualmente es viviendo, de la manera que tus niveles de conciencia se elevan es viviendo, de la manera que tú adquieres sabiduría e inteligencia divina es viviendo. Y alguien me puede preguntar, pero yo vivo. No, no, tú estás existiendo. Una cosa es existir y otra cosa es vivir. Cuando Yeshua dijo, yo he venido para que tengan vida y la tenga en abundancia, está hablando de la intensidad con la que tú vives a diario. Ojo, intensidad en este contexto no es la desesperación de la gente intensa, es el disfrute y el deleite de cada detalle. Disfrute y deleite de cada detalle, eso es vivir, vivir. Por ejemplo, en el Zohar, en el Zohar, el libro místico judío, tiene una teoría súper difícil de explicar acerca de Caín y Abel y cómo toda la humanidad estaba representada en esos dos personajes, Caín y Abel. Y de alguna manera la explicación zoárica, yo reduciéndola a un entendimiento más práctico ahora es que todo lo que hay en el mundo, todo lo que existe ahora, tiene la dualidad. Usted lo conoce como el bien y el mal, de hecho está aquí. Dice que desde que pecaron, le fueron abiertos los ojos y hicieron ahora conocedores del bien y el mal. El Zohar lo dice parecido, solamente que el Zohar dice que todo lo que existe tiene tiene la activación Caín o la activación Abel. La activación Abel se reconoce como la parte sagrada, la parte a sí mismo sagrada y la activación Caín es como la parte profana. Así como tú ahora tienes acceso al bien y el mal y en nuestro lenguaje se conoce como que cuidado porque todo lo que ve tiene dualidad o algo bueno o algo malo. El Zohar lo dice parecido, solo que lo dice de que tiene parte sagrada o parte impura. La parte caínica, poniendo una representación metafórica, es impura y la parte Abel es sagrada. ¿Cómo yo activo eso hoy? ¿Cómo me funciona hoy? ¿Qué tiene que ver eso con yo vivir hoy? Atención, voy para el gym, comí mucho en Israel. Atención, está mega comprobado ya estos datos de física cuántica y mecánica cuántica están a donde quieran. Esto no se necesita hacer un estudioso para saber de esto. Todo lo que ve tiene energía dentro, todo. Esta tasa no es una tasa. Aquí hay electrones dando vuelta alrededor de un átomo y forma un capo magnético que mi vista está viendo una composición de tasas, pero estos son átomos vibrando a una velocidad impresionante. Eso está demostrado. Es decir, aquí hay átomos vibrando a una velocidad tan potente que la ilusión del mundo físico hace ver una tasa, pero eso no es una tasa. Eso es un montón de átomos vibrando. Igual que la silla donde tú estás sentado ahora, igual que el teléfono donde me estás viendo, igual que todo. Esta mesa no es una mesa. Así yo veo la materialización por el mundo físico, pero aquí hay átomos vibrando de una manera tan rápida y tan potente que se convirtió en una mesa. Por esa razón, en Oriente, en algunas ocasiones quieren minimizar los milagros de Yeshúa, diciendo que nosotros en el Oriente, aquí en Occidente, lo que somos unos ignorantes, porque para nosotros que Yeshúa haya atravesado una pared es un milagro. Ellos dicen no es un milagro, sino que él supo cómo vibrar en la misma velocidad de las paredes y lo que hizo fue que pasó y que eso es algo simple conocido para ellos y que para nosotros los ignorantes es un milagro. Atención, repito, muchas corrientes orientales dicen que nosotros celebramos los milagros de Jesús de Nazaret por nuestra ignorancia, porque en su mundo para ellos no son milagros, sino que Yeshúa sabía cómo vibrar en la misma frecuencia que estaban vibrando las paredes de las casas donde él entró y lo que hizo fue atravesarla, pero que para ellos no fue un milagro, sino vibrar a ese nivel de átomos para poder atravesar ese lugar y que eso lo hacen ellos. De hecho, muchos de esos tipos levitan, se levantan por encima de la superficie y demás, pero lo que ellos están diciendo se puede comprobar hoy. Si yo escuchaba eso años atrás, yo decía y esta falacia y esta locura, pero hoy se puede comprobar que los electrones dan vuelta alrededor del átomo, crean un campo magnético y la ilusión de los ojos me hace ver algo físico. Pero este pedazo de papel no es papel, son átomos vibrando tan potentes que forman esto. Así que vibración ultra hiper mega rápida materializa eventos. Más densa la vibración, más despacio, entonces no lo puede materializar. Bueno, ¿cómo yo puedo traer esto a vivir? A vivir. Vamos a traerlo a vivir. Todos estos datos están comprobables. Si te suenan raros, entra, pon principios de física cuántica y te van a decir que todo lo que hay es una vibración de átomos, pero que en realidad no existe como mesa, como problema de conexión. Soy el diablo evangélico ya. Escuchen esto. Cada vez que te levantes por la mañana, desde el día uno, es decir, comienza a agradecer y comienza a valorar la función de las cosas. Tú tendrás dos opciones de valoración. O valora la parte profana de las cosas, para no complicarlo más, valora la parte simple de las cosas, valora la parte humana de las cosas o valora la parte sagrada de las cosas, la parte espiritual, la parte que realmente tiene poder. Repito, cada vez que te levantes vas a estar expuesto a gente, a cosas. Te va a montar en un carro, va a tomar café en una taza, un jugo en un vaso. ¿Cómo es vivir y aumentar niveles de conciencia y de sabiduría y de entendimiento del mundo superior? Comienza a valorar las cosas según tu percepción. Tú tendrás dos opciones de valoración. Una, valoración, la parte profana, la parte caínica, la parte humana de las cosas. O dos, valoración de la parte espiritual, la parte abélica o la parte sagrada de las cosas. Por ejemplo, el iluminado está caliente conmigo. Te oí hablando en la entrevista de Felipe, la de cosas raras. Aterríceme ese concepto en español. Aquí voy. Este es mi área. Aterrizar esto en español. Si cuando yo me levanto por la mañana a tomar café en esta taza, si solamente me interesa de esta taza, si solamente a mí me interesa de esta taza, que es un recipiente para tomar café y yo lo miro como un objeto que pone café dentro, entonces yo estoy valorando solo la parte profana de esta taza. Si yo estoy valorizando solo que esto es un instrumento de beber café, estoy valorizando la parte caínica de este asunto, la parte humana de este asunto. Oh, pero pastor, ¿y qué valoración espiritual tiene esta taza? Bueno, o tengo la otra opción de decir, espérate, aquí yo puedo tomar agua, jugo, café. Y ese jugo café está transportando nutrientes a mi organismo. Estos nutrientes me dan salud. Estos nutrientes conforman mi crecimiento biológico, mi sostenimiento a nivel de proteína y demás. Entonces yo le estoy dando una valoración abélica a esta taza. Repito, si esta taza solamente sirve para yo echarle café dentro, la estoy valorando a nivel caín, la estoy valorando a nivel, échemele agua. Si digo, esto es valioso porque ahí es donde me tomo mi proteína, ahí es donde entran mis alimentos y estos alimentos me dan vida, vitalidad, fuerza. Gracias a estos alimentos yo estoy sostenido. Entonces esto no es una taza cualquiera. Esto es un mercabat, un transporte de alimentación, de agua, de jugo. Esto es un transporte de vida para mí y por ende la voy a cuidar más que como si fuera un recipiente cualquiera. O sea, no es lo mismo cuidar algo porque, échemele algo ahí adentro, que cuidado, esto hay que cuidarlo porque esto transporta vida a mi organismo. Entonces ahí estás conectando con la parte sagrada o abélica de la situación. Te lo voy a poner en esta mesa. Si en esta mesa yo solo me levanto a decir que esto es para yo poner comida, que esto es para que sostenga cosas, entonces me estoy conectando solo con la parte caínica de esta mesa. ¿Por qué? Porque eso es, pongan las cosas ahí arriba. Esto es para poner vasos ahí arriba, para poner taza aquí arriba. Pero, pero si cuando yo la hago, una mesa, póngase que esta mesa es de madera, yo comienzo a levantarme por la mañana a decir, señor, gracias. Porque esto no es solo una mesa. Aquí hubo árboles envueltos. Aquí se cortaron árboles. Y estos árboles implicaron trabajo de seres humanos. Y ese trabajo de los seres humanos implicó darle la forma de mesa. Y eso hubo que transportarlo en carro, que incluía gasolina. Y ahí había gente de por medio. Y esto hubo que pintarlo. Y esto hubo que barnizarlo. Y esto hubo que darle forma. Y esto hubo que ponerle clavo y ponerle ega. Y eso formó una mesa para yo poner alimentos. Espérate, entonces aquí yo me estoy conectando con la parte abélica de la mesa. Parte caínica es, eso es una mesa. Pongan cosas ahí, tírenla. Parte abélica, parte buena, parte sagrada, parte buena y parte mala. Con la parte impura solo es sacarle provecho a las cosas. Cuando este conecta a nivel sagrado es cuando sabe la función. Es decir, espérate, esto no es una mesa sencilla. Aquí hubieron quizás 20 personas de por medio. Aquí hubo que transportar esta madera. Aquí hubo que cortar esta madera. Aquí hubo que pintar esta madera. Aquí hubo que ponerle clavo a esta madera. Aquí hubo que usar carro para transportar esta madera. Aquí hubo tiempo de gente invertido para esta madera. Aquí hubo un trabajo fino. Entonces ahora esta mesa tiene función para mí. Función sagrada. El que hace eso, se le va a disparar la conciencia a mil. ¿Por qué yo necesito la conciencia activada? Para percibir la realidad espiritual más potente. Porque desde mi óptica, con mucho respeto y humildad, esta es la generación más tecnológica y más vacía de toda la historia de la humanidad. Esta es la generación más insípida. La generación más muerta. Existen pero no están viviendo. Por eso pelean por todo. Se critican. Murmuran. Se odian. Se irrespetan. Por eso se hacen daño. Se hieren. Porque hay demasiado insipidez en cuanto a la percepción de la realidad. Cuando yo comienzo a percibir la realidad con el valor real que tiene, yo amo a mi prójimo. Yo valoro las cosas. Ese carro para mí no es un carro que me lleva a los lugares. No, no, no. Yo le decía a los muchachos en Israel. Nosotros allá tuvimos que caminar largos tiempos. Es decir, caminábamos como 10 millas diarias. Y hay lugares donde nos transportamos y duramos dos horas para llegar. Hay lugares del mal muerto, qué sé yo, a Jerusalén. Y todos, cuando yo le decía, ok, toda esta trayectoria, Yeshua la caminó, la transcurrió caminando. Entonces, cuando tú piensas que Yeshua hizo trayectoria que en carro son dos horas, entonces duró cuatro días de camino. Ok, entonces ahora entiende lo que vale un carro. Entiende que ahora tú vas en aire acondicionado, pero esto Yeshua de Nazaret lo caminó a piecito. Esto Pedro lo caminó a pie. Y los muchachos decían, guau, Jesús estuvo allá donde estábamos y después vino aquí. Sí, señor. Y venía y todo era caminando, caminando, sin carreteras arregladas, el sol dando directamente. Entonces, ahora, para mí un carro no es para yo montarme a ir a los lugares. Ahora yo le doy valor. El asunto es valorizar las cosas. Ahora, este celular no es para yo hablar y chatear. Es que esto me da la oportunidad de comunicarme con ustedes, de comunicarme. Ahora mismo mis hijos están fuera y yo los miro por internet. Yo hablo con ellos. Así que cuando comience a valorizar las cosas, es conectándote con la parte sagrada de las cosas, le va a dar el nivel de importancia a las cosas y eso te va a disparar la conciencia. Porque el mundo espiritual te considera apto para hacerte empleado. El mundo espiritual dice, él sabe que todo tiene energía detrás y eso va a aterrizarse a los seres humanos. ¿Qué va a pasar con los seres humanos? Los seres humanos es que cuando yo tengo contacto, yo le decía a los muchachos de Israel y le decía al grupo que llegó a hacer fe anoche, yo le decía, tú sabes por qué a veces ustedes pelean entre ustedes y por qué ustedes tienen guerra de poder, quién está más cerca primero, quién me abre la puerta, una bobada, una serie de cosas. ¿Tú sabes por qué pasa eso? Porque ustedes desconocen el funcionamiento del mundo espiritual. Lo primero que yo haría es saber, es decir, cada vez que yo llego a los lugares, es que yo sé que no hay reuniones al azar de que probablemente nosotros hicimos acuerdos previos en el mundo espiritual antes de reunirnos. Así que para mí estar en este techo con ustedes no es que llegué aquí cansado de Israel y que voy a practicar. Es que esto fue un acuerdo de alma. Es que probablemente esto nosotros lo cuadramos antes. Es que probablemente nosotros dijimos, señores, nos vamos a encontrar en la tierra, versión humana, y ahí nos vamos a ayudar unos con otros. Por eso yo llego con los ojos abiertos. Si ustedes supieran las cosas raras, yo conocí a Wilkin, fue bajo una circunstancia rara. Es decir, yo terminé de una prédica, mi pastor me lo presentó en Kisimi, yo lo vi así, estaba flaco y feo. Le di un CD, le dije, escucha ese CD, escucha, eso se llama valorizar el momento. No, y dije, mira, ahí te lo están presentando. No, 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 no. Toma este CD y escúchalo, le dije. Y le dije, ahí está mi número ahí atrás, por si acaso. ¿Y qué pasó a los tres días? A los tres días me llamó. Oye, escuché este CD, ¿tiene más? Y yo dije, sí, tengo más, pero ahora me mudé a por San Lucy. Entonces el hombre viajó dos horas de camino a buscar más CD. Ese día se quedó en mi casa y la historia ya usted la conoce. El hombre, el judero nuestro, la persona más cercana de nosotros. Eso se llama conectar con la realidad, conectar. Lo mismo con Isaí, el grandote de la congregación. O sea, Isaí, yo convoqué 100 personas en San Cristóbal porque tenía un aniversario allá. Y le dije, quiero 100 personas que me ayuden, voy a hacer una película. Bueno, ahí la publiqué, una película rara que se me ocurrió, un helicóptero. ¿Y qué pasó? Que ese día, todos los que llegaron ahí, de ellos hay parte de gente que ahora trabaja conmigo. Ahora Isaí está en Estados Unidos en mi congregación, casado con mi traductora, inventando asuntos de negocios grandes. ¿Cómo comenzó esa relación? Comenzó en un casting de hace 15 años atrás. ¿Cómo es? ¿Cómo uno conecta con eso? Valorizando el momento. Yo le decía a los muchachos en Israel, señores, cuidado con usted de estar aquí, de que el grupo A, el grupo B. Nadie entra a Israel si no hicimos acuerdo previo en el mundo espiritual. Valoren, dejen los teléfonos, abrácense, compartan experiencia. Hay que vivir. Y yo puedo amanecer dando testimonio aquí de cosas que parecen simples, pero el que sabe cómo sacarle la parte abélica. Aparte abélica quiere decir, ¿por qué tengo este laptop? ¿Por qué tengo este carro? ¿Por qué estoy aquí? Va a aprender a sacarle, no un provecho egoísta, va a aprender a conectar con la esencia. Cada uno de ustedes es importante para mí. Cada uno de ustedes. La gente dice, y ahora díganme ustedes si yo estoy en lo correcto o no. ¿Cuántos predicadores de perfiles públicos te responden los mensajes? Dime la verdad. ¿Cuántos predicadores conocidos que tú tienes te responden tus preguntas, te saludan, se ríen contigo en día? ¿En cuánto? O sea, dímelo. Gente con perfiles altos que tienen, qué sé yo, miles de seguidores en YouTube y en todos los lados. La pregunta es, ¿por qué parezco yo el idiota de los predicadores que les responde a todo el mundo, que los saluda, que se ríe? Y hay gente que me dice, increíble, yo nunca he creído que usted me iba a responder. No, lo que pasa es que para mí usted no es un seguidor mío. O sea, para mí usted no es un fans mío. Tú no me vas a seguir y tú no te vas a acercar a mí si nosotros no tenemos un vínculo más alto que el de Instagram. Es decir, ahí hay algo más. Entonces eso se llama valorizar las cosas. Eso se llama conectar con la parte sagrada, conectar con la parte espiritual. Todo a partir de hoy, desde que te levantes por la mañana y tome tu vaso. Dice, Señor, gracias por este vaso. Este vaso no es un vaso. Esto es un mercado. Va a un transporte de nutrientes para mí. Eso hay que cuidarlo. Por eso hay que lavarlo. Este vaso no puede durar tres días sucio ahí porque esto transporta energía. Esto transporta vitamina. Ni siquiera la cama donde tú duermes. Espérate, esto no es un colchón. Esto es mi descanso en la que mi Neshama, cuando yo duermo, va a dar reporte al creador. Y dependiendo mi descanso, es el tiempo que mi Neshama habla y se recarga en el mundo de arriba. Así que, ojo, esto no es un colchón cualquiera. Esto es algo muy importante. Esto se tiene que mantener limpio. Se tiene que mantener bien arregladito este colchón. Yo no voy a dejar este colchón tirado ahí. Eso es conectar con la parte caínica del colchón. Conectar con la parte abélica. Este colchón tiene que estar cómodo porque ahí yo duermo, ahí yo descanso. Ahí mi Neshama, dependiendo mi descanso físico, va y da reporte. Espérate, este carro no es un transportador mío que yo ni lo lavo ni le cambio aceite ni nada. Este carro tiene una función. Me ayuda a cumplir mi misión en la vida. Me ayuda a conectarme con seres humanos. Me ayuda a ir al médico. Me ayuda a ir a la congregación. Me ayuda a ir a mi casa de estudio. Me ayuda a ir a comprar mis cosas, que luego lo que yo compro en el chocomercado me sirve de alimentación y crecimiento. Así que, ojo, este carro hay que cuidarlo. Lo mismo con los seres humanos. Es decir, la gente que me rodea. Yo oro todos los días por Claudia, por Ivana, por Maleni, por Joel, por Wilkie. ¿Por qué? Porque ellos no son miembros de la iglesia. Son gente que me ha ayudado a cumplir mis funciones, que conectan con ustedes, que les respondan mensajes a ustedes, que ustedes se inscriben en cúpula, en todo con ellos. Así que esa gente para mí es valiosa. Yo los cubro. Yo no los veo como un provecho. Yo busco la manera de ayudarlos cuando yo puedo. ¿Por qué? Porque eso es valorizar, conectar con la parte abélica de las cosas. Así que, mi gente, le quería dejar este consejito temprano. Le quería dejar este consejito temprano. Simple. Conéctate con la parte sagrada de las cosas. Y eso, conectar con lo sagrado de las cosas diariamente, el agua que te toma. Oye, yo estoy hablando a nivel remex. Estoy hablando de nivel remex. No he entrado a nivel sol. Porque el nivel sol es muy complejo de explicar. Pero muy complejo. Es decir, nivel sol, para el alumno de la escuela jamachía, pregúntale. Entonces ya se complica más. Porque en la escuela jamachía te van a decir, cuidado con lo que te está comiendo. Quizá lo estás elevando. Cuidado con el agua. Quizá no es un agua. Quizá, dependiendo de la manera como te la estás bebiendo, es el próximo nivel de la energía de esa agua. Así funciona el Zohar y las ruedas del alma y las puertas del Charjajigurín de Isaac Luria. Es decir, ya el nivel sol es más complejo. Porque el nivel sol dice, dependiendo de la conciencia que le metas a lo que te come, de ahí es que viene el cash rule, que estoy entrando poco a poco en comer kosher. Necesito comer kosher, porque yo creía que comer kosher era una vaina judía. No, no, no. Comer kosher es comer con conciencia. ¿Cómo se muere el animal antes de yo comérmelo? ¿Qué dice la ciencia que le pasa a un animal? El sufrimiento que tuvo antes, el estrés al que estuvo expuesto antes de morir, el líquido que emana y cómo mi organismo recibe ese líquido de estrés que botó el animal antes de matarlo. ¿Por qué el judío necesita tener un rabino cuando estén matando los animales? A ver cómo murió. ¿Qué tiene que ver eso? Son niveles más profundos. Es decir, es lo mismo comerte un pollo que le dieron una carrera y murió bajo un estrés o comerte un pollo que murió kosher de un solo golpe instantáneo donde cómo fue procesada la sangre, cómo fue el proceso de purificación. Es decir, ¿hace igual en mi organismo? O eso es un asunto de locura mía. No, pastor, la carne es carne. No, está comprobado que toda esa, toda esa, esa purificación del animal antes de prepararlo para llevarlo a tu mesa, dependiendo el nivel de preparación, va a ser hasta tu comportamiento. Hay un líquido que te puede alterar la conducta. Entonces la gente, yo se lo menciono a nivel evangelio y la gente no lo entiende. El otro día estuve hablando de los astros y me clavaron, me criticaron. Increíblemente después aparece un profesional en las redes explicando, un profesional no tiene que ver nada con religión, diciendo, cuidado porque el sol transmite un tipo de vitamina específica y el que no tenga esa vitamina equilibrada le afecta la conducta. Digo, no, espérate, si no. Yo iba a hacer un espectáculo con ese video, pero sería responderle a mis adversarios y yo no estoy aquí para responderle a mis adversarios. Yo estoy aquí para hacer luz. Repito, un experto en salud que no tiene que ver nada con espiritualidad, dio una clase explicando. De hecho, yo lo estoy haciendo. Levántese temprano, toma el sol de las 6, 7 de la mañana. Increíblemente comencé a dormir. Yo no sabía. Óigame, yo tengo 40 años tratando de tener un sueño así como, como Wilkin que se muere, que hay que despertarlo con agua fría. Yo quiero saber que es dormir así y yo no podía dormir así. Escuché a un profesional hablando de los efectos del sol, de tomar sol y decía, tú crees que es caliente, pero no es caliente. Está enviándote un nivel de vitamina y ese tipo de vitamina en la piel tiene que ver con tu comportamiento. Es decir, tú puedes ser feliz o amargado dependiendo del nivel de sol que tomes. Digo, oye, esa vaina. Yo lo explico de otra manera y me hablan de brujo. Entonces, nada mi gente, lo que estamos en luz. Hay algo que pasó allá y casi se me salió una lágrima contándole a los muchachos. Nosotros fuimos a visitar los tres sinagogas, por ejemplo, la sinagoga de Isaac Luria, de Chimón Bajohair en Israel, porque el viaje tiene mucha mística. Eso sí, si usted es neta, neta, netamente religioso, no le va a convenir el viaje porque hicimos un mix. Es verdad que fuimos a la tumba de Jesús y todo eso, pero fuimos a la tumba de Chimón Bajohair también y de el Rambam, de Maimonides y demás. Bueno, cuando fuimos a esa sinagoga, miles de gente esperando. Un problema que no nos querían abrir, que si van a abrir, que si no van a abrir. Cuando abrieron, que entramos rápido y que salía de otro grupo, mi mente se fue lejos y yo dije, tú sabes cuántos alumnos tenía Isaac Luria en su época? Uno. Jaín Vital, uno. Y te diría, ¿y qué tiene que ver eso? O que ese uno era el único que le creía. Y que, o nada, que ahora miles quieren tener contacto con su sinagoga, sacar foto, pagamos, todo el mundo tuvo que pagar para entrar ahí. O sea, ahora hay que pagar para entrar en una sinagoga de hace 1500 años, el tipo no está ahí. Y cuando estaba en tierra, uno le creyó. Lo mismo con Abulagia, dos alumnos le creyeron. Lo mismo con Yeshua de Nazaret, hace 12 alumnos le creyeron. El efecto es el que yo encontré para explicar eso, que está confirmado de que hay estrellas del mundo astronómico que explotaron. ¡Pum! Explotaron. Y la luz ni no ha llegado todavía. La vamos a ver como en 20 años. Y algunas luces no están llegando ahora de estrellas que explotaron hace 50 mil años atrás. La razón por la que la luz la estamos viendo ahora es por la distancia. Y como tal estrella estaba a qué sé yo cuánto año luz de la Tierra, la explosión emitió un campo de luz y el campo de luz viene viajando, viene bajando. Y de momento la NASA dice tendremos un fenómeno atmosférico increíble y veremos una luz. Y todo el mundo está sacando fotos, telescopios, revistas, noticias mundial. Vemos una luz y desde donde salió esa luz hace un millón de años que explotó esa estrella. Venimos viendo el reflejo. Me parece a Yeshua que su luz en el momento nadie la aprecia. Doce gente. Muere la estrella y cuando muere la estrella, dos mil y pico de años después. ¡Wow! Jesús, la gente tú tenías que verlo. La han viendo el piso donde él murió, untándose del piso. ¡Ay Dios mío! Jesús, peregrinación, fila, qué sé yo cuánto dinero para entrar. Pero él anduvo ahí caminando y nadie le hizo coro. Yo no sé qué debería decirlo, pero hay cosas que yo te estoy enseñando ahora. Que en 20 años la gente va a traficar con estos mensajes como si fuera estupefaciente. Porque ahora no lo van a entender mucha gente. Pero la gente va a traficar estos mensajes como si fuera alcohol o droga. La gente va a decir, tú debes tener un mensaje de lo que predicaba ese loco por ahí hace 20 años. No, tú estás loco. Cuando eso, tú... Hay algunos de ustedes que le van a contar a sus nietos y le van a decir, a ese tipo le decían loco, brujo, tenía un montón de envidiosos y poca gente. Bueno, hoy tenemos un privilegio que no tuvieron esos tipos y es que todavía hay 100 mil seguidores allí, qué sé yo cuánto. Pero esto era lo que va a pasar después. Así que bendito Dios por el que es capaz de asimilar ahora lo que le estamos enseñando. ¡Gracias! ¡Gracias!